¿Dónde están las primeras 54 mil 177 escuelas que es la meta para este año? Están en 1931 municipios, que son los municipios con mayor pobreza en el país y donde más necesidad hay y donde más rezago. Hay escuelas que durante años no se habían presentado ninguna autoridad, ahora quienes están ahí van a hacer estos cambios de fondo por completo. Siguiente, por favor. A este momento hemos llevado a cabo el ejercicio democrático de asambleas hasta antes de que empezara esta contingencia sanitaria en 50 mil 23 centros, comités escolares de administración participativa. Es decir, estas 50 mil planteles ya hicieron su ejercicio, ya hicieron su comité y de ellos tenemos 48 mil 163 que ya se les transfirieron los recursos a cuentas bancarias a nombre de las tesoreras para que puedan disponer de todos estos recursos. Aquí participan, como ya lo dijo el señor secretario, 234 mil padres de familia y 46 mil 554 mujeres que han asumido el compromiso de ser las tesoreras y administradoras. Estas fotos que ven aquí son de tesoreras reales que han estado ya realizando obras y trabajos y dándole seguimiento a todo.